Hola y bienvenidos a un nuevo video de YouTube, hoy estamos otra vez en Doki Doki Literature Club con Mónica, Natsuki y Yudi. Como siempre les digo, si quieren ver este gameplay con un grupo de casualidad no les gusta a los juegos, pueden mutirarlo y buscar a los que dan salgato por aparte aquí en la misma plataforma. No hay nada que decir, espero que se les vaya a gustar, comencemos. La última vez la habíamos dejado a punto de compartir los problemas con Natsuki y Mónica, así que empecemos y veamos qué nos pasa. La última vez había habido un conflicto, así que me parece que lo mejor se haría mostrar primero mi problema Natsuki. Bueno, no es terrible, pero es bastante interesante después de tu último plasma. Por otra parte, si este fue tan bueno como el último, estaría completamente enojada. Bueno, supongo que quería probar algo un poco diferente esta vez. Muy bien, todavía es nuevo en esto, por lo que no esperaría que encuentre este estilo de inmediato, quiero decir, todo sea en clubes que hay de manera muy diferente el uno del otro. Tal vez encuentres un poco de influencia de todas nosotras. Por ejemplo, notaste que estabas pasando tiempo con Yudi hoy. Es que me importa con quien pasas tu tiempo. Después de todo me enseñaron a no esperar nada de nadie, así que no es como si te estuviera esperando o algo así. Aún así, al menos deberías mirar mi poema. Probablemente puedas aprender algo de eso. ¿Esto parece un código? A ver, ¿qué buscas en YouTube? Y alguien ya... No sé que ese es un código probado. Yo sé. ¿Por qué no has venido a leer conmigo hoy? Te estaba esperando. Estuve esperando por mucho tiempo. Era lo único que esperaba hoy. ¿Por qué lo arruinaste? ¿Te gusta más Yudi? Creo que es mejor que no te asociéis con ella. ¿Me estás escuchando? Yudi es un monstruo, una monstruo enfermo. ¿Esto debería ser obvio ahora? Así que solo juega conmigo en su lugar. ¿De acuerdo? No me odias, no me odias de hacer, ¿verdad? ¿Me odias? ¿Quieres que me vaya a casa llorando? El club es el único lugar donde me siento segura. No lo arruines, por favor. Simplemente deja de hablar con Yudi. Juega conmigo en su lugar. Eso es todo lo que tengo. Juega conmigo. Juega conmigo. Me asustaría, no sé por qué, pues, ya estaba el ambiente, así que me lo explico. A ver, historia o eso, porque es lo mismo, la verdad, sí Pues cuando está llorado bien, te tengo que enseñar el poema Mónica Hola de nuevo, Joseph, ¿cómo va la escritura? Bien, supongo Toma de eso, mientras no esté yendo mal, estoy feliz de que te estás aplicando Tal vez fue en toda vez una obra maestra Ja, ahora lo contaré con eso Nunca se sabe, deseabas compartir lo que existe hoy Claro, aquí tienes Te doy mi poema Mónica Está bien, vean todo abajo, Joseph Y va a... oh, es mi cabeza, ¿no te lo he leído? Es realmente metapódico No estoy segura de por qué, pero esperaba que fuese a buscar algo tiempo apunto Creo que te subestimé Es bastante fácil para mí mantener bajas las expectativas de todo eso De esa manera, siempre cuando... Cuenta cuando algo... ¿Verdad? No te descanso, esperen De esa manera, siempre cuenta cuando hago algo de esfuerzo Ja, ja, eso no es muy justo Bueno, supongo que funciona de todos modos ¿Sabes que a Yuri le gusta este tipo de escritura, verdad? Escribir algo que está lleno de imágenes y simbolismo A veces siento que la gente de Yuri está completamente desapagada de la realidad Pero no me refiero a que sea algo malo Pero a veces tengo la impresión de que está totalmente alejada de la gente Y yo pasa tantos tipos de pipa cabeza que probablemente sea un lugar mucho más interesante para ella Pero es por eso que ella se pone tan feliz cuando la tratas con mucha amabilidad No creo que ella esté acostumbrada a ser consentida así Ella no debe estar realmente muerta de hambre por la intención social Así que no la culpas por ser alocada como antes Creo que si ella se siente demasiado estimulada, termina retirándose y buscando tiempo a solos De repente la puerta se va ¿Judy? He vuelto ¿Me he perdido algo? No realmente Bueno, todos comenzamos a compartir nuestros poemas ¿Qué? ¿Ya? Lo siento por llegar tarde No hay necesidad de disculparse Todavía tenemos mucho tiempo así que estoy más contenta de que hayas tardado todo el tiempo que necesitabas Muy bien Entonces, Mónica Supongo que te dejara buscar mi poemas hoy Pero de todos modos, ¿qué es leer mi poemas ahora? Me gusta como resultado de este día Así que espero que tú también lo veras Guárdame ¿Los colores? No sé Brillantes Eh... Los... Colores Si o no eres Interesantes Expandiéndose Perforando Rojo, verde, azul Una... Infinidad Cacofonía De sin sentido Ruido El ruido no se detiene Violento A esperas Odaz Ch... Ch... Chirrando Chillando Llorando Perforando Se ve cosas Nostalgente Como tocar una pizarra en un toque disco Como tocar un cuchillo en una cajeta autodáxica Nfpm Sin sentido Borrala Borrar a quien ¿A Mónica? ¿A Mónica? Lo siento, sé que es un poco exacto Solo estoy tratando de... Bueno, no importa No tiene sentido explicarlo De todos modos Aquí está el consejo del día de la escritura de Mónica De hoy A veces te encuentras frente a una decisión muy difícil Cuando eso ocurra no te olvides de guardar tu juego Nunca se sabe cuando a... Con... ¿Quién estoy hablando? ¿Puedes oírme? Dime que puedes oírme Lo que sea Este es mi consejo de hoy Gracias por escuchar O de la enseñanza de mi programa Juri He estado esperando esto Veamos que es escrito hoy Juri sonríe, respira lo fenómeno Me gusta solo sostenerlo Ah, quiero decir El problema sale bien Es... Bueno, hay algunas cosas en las que podría estabar Pero eso realmente no importa Parece que todo lo que escribes es un tesoro Jaja Eso sale un poco incómodo Sigamos adelante Aquí está el problema que escribí No tiene que gustarte ni nada Dios mío Rueda Una rueda giratoria girando un eje Moliendo Caja de cambios lineal Cielo que cae Siete estacas agradas Un barco atracado Un portal a otro mundo Cuerda delgada Atada a una gruesa Arnés roto Caja de cambios parabólica Universo en expansión Tiempo controlado Al deslizar las ruedas Existencia de Dios Nadar con agua abierta A todas direcciones Ahogo Una oración escrita en sangre Una oración escrita en serpientes devoradoras Del tiempo Con ojos humanos Un hilo que conecta todos los ojos humanos vivos Un calidoscopio de estacas agradas Caja de cambio exponencial Un cielo de estrellas en explosión Dios refutando la existencia de Dios Una rueda que gira en seis dimensiones Cuarenta engranajes Y un reloj de tiempo Un reloj que marca un segundo por cada rotación del planeta Un reloj que marca cuarenta veces cada vez que marca cada segundo Un remate de estacas agradas Atrás a la existencia de un barco atracado a otro mundo Un caleidoscopio de sangre escrito en relojes Un devorador de tiempo La oración conecta un cielo de cuarenta engranajes Y abre los ojos humanos en todas las direcciones Caja de cambios de respiración Respiración de cabeza a cabeza Barco de respiración Portal de respiración Respirando serpientes Respirando Dios Respirando sangre Respirando estacas agradas Respirando ojos humanos Tiempo de respiración Oración de respiración Respirando el cielo Rueda de respiración Bueno, y habiendo simplemente compartido los tres poemas Con unas interacciones muy raras Y viendo las dos interacciones tanto de Natsuki como de Mónica Esperando que en el próximo capítulo Posiblemente la interacción que nos queda de Yuri sea un poco rara Esperando que también les haya gustado Chao Y nos vemos hasta la próxima Chau 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 Gracias.